Etiquetas. Ahora todos los productos las llevan. Sin embargo, en muchos países los salarios bajos, las malas condiciones de trabajo y los conflictos laborales son la realidad cotidiana de los trabajadores. Las etiquetas son un medio para mejorar, pero hace falta más. Al fomentar un diálogo social, Mondial FNV impulsa un cambio. Una solución sostenible, promoviendo que regularmente empresarios y sindicatos se sienten a una mesa de negociación para superar los intereses enfrentados y buscar soluciones juntos. ¿Así de fácil? No, el diálogo social lleva tiempo. Los trabajadores tienen que organizarse, hace falta confianza mutua y voluntad de hallar soluciones conjuntas. Mondial FNV capacita a los sindicatos, sensibiliza a los empresarios y media entre ambos. ¿El resultado? Salarios más altos y trabajo decente para los trabajadores, pero también mayor productividad y un mejor clima laboral en las empresas. El diálogo social es más que una etiqueta.